Ahora que el tiempo ha pasado y he dejado de lado la competición que veo más claro, que escucho mejor doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos Sigo en forma, no estoy cansado Y tengo decidido retrasar el final Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo más claro de todo lo que en el mundo he amado Es una canción, un teatro voy a ti Ahora que no pueden hacerme daño Que tengo sus aplausos y los besos que tú me das Que aburrido, que desgraciado Sin tenerte a mi lado y sin poderles cantar Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo más claro De todo lo que en el mundo he amado Es una canción, un teatro voy a ti Es una canción, un teatro voy a ti Ahora sin remordimientos ni disculpas Ni una mala excusa Ni una mala excusa Ni que dar para olvidar La conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo he dado todo lo que soy Ahora puedo decir lo más alto Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo más claro De todo lo que en el mundo he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Es una canción Es una canción Es una canción Es una canción Gracias.